Con un nuevo rostro entre los magistrados, la Corte Suprema de Justicia comenzó este lunes un nuevo periodo de sesiones en los que tendrá que pronunciarse sobre temas muy controversiales y divisivos. La inclusión de Ketanji Jackson va a ser sin duda un parte de la historia y esto va a traer mucha atención mediática sobre la Corte. Va a ser un contrapunto muy interesante con Amnick, Connie Barrett. Vamos a ver entre ellas dos, yo creo, la significancia de lo que son la visión conservadora y la progresista. La Corte Suprema de mayoría conservadora atenderá casos como la apelación de la administración sobre la directriz de prioridad de deportación, cuya validez ha sido confirmada por una corte y objetada por un juez federal bajo el argumento de que todo indocumentado es sujeto de deportación, no solo los que cometen delitos. Cuando tenemos un conflicto en grupos de cortes, la Corte Suprema generalmente tiene que meterse para romper el jaque que existe. No podemos tener leyes que contradicen en una parte del país y en el otro lado se implementa otro totalmente diferente. La acción afirmativa que favorece la inclusión de estudiantes minoritarios en las universidades es también motivo de demanda ante la Corte Suprema debido a los cambios demográficos ocurridos desde su aplicación. Hay la necesidad de pensar si las minorías de hace 30 años son todavía minorías ahora, es decir, desde qué punto de vista analizamos, llamamos así la minoría afroamericana como una minoría, desde qué punto de vista los hispanos somos todavía una minoría. Nuestro volumen demográfico, nuestra influencia cultural, hay factores que podrían ser discutibles si las minorías son todavía minorías. Llama la atención de expertos que temas controversiales sobre los cuales debe pronunciarse la Corte Suprema hayan sido agendados para este mes, a pocas semanas de las elecciones de noviembre. Alguien ha calculado que esto podría tener un efecto electoral y se han condensado, como te digo, temas muy críticos sobre votos, religión, libertad de expresión, derechos de los gays, acción afirmativa, todo en un mes de octubre previo a unas elecciones en las que realmente estos temas, o por lo menos el generar simpatía contra un posible fallo adverso en estos temas de la Corte Suprema, es algo que va a favorecer, por supuesto, el gobierno demócrata. Según analistas, la Corte Suprema, compuesta por seis magistrados conservadores y solo tres liberales, hará que se emitan fallos similares a lo ocurrido con el tema del aborto. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.